Hay que decir que la semana pasada se conoció en principio en redes sociales la instalación, en este caso en el hospital pediátrico, de lo que para algunos fueron canillas, otros puntos de higiene y demás, lo concreto y lo real es que se generó un revuelo. Claro, se generaron distintas respuestas a través, decíamos principalmente, de las redes sociales a esta propuesta que había sido realizada por la presidencia del Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia y que se instaló en el predio del hospital pediátrico. El día viernes hablamos con el director del hospital que destacaba que era una iniciativa buena para mantener la higiene en las manos, pero por allí jugaban contra lo estético que tenía este denominado punto de higiene, el cual fue retirado el mismo día viernes luego de varias críticas. Luego de sucedido esto, desde el Consejo Municipal, desde la Presidencia, salieron a aclarar esta situación. Hoy estuvimos allí, esto dijo al respecto el arquitecto Agustín Romero. Se trata nuevamente de un caso de una fake news, digamos lo que se denomina una noticia falsa en el sentido que nosotros realizamos una capacitación en conjunto con la Fundación Conin, la gente del pediátrico, sobre todo destinada a los barrios vulnerables. No es que ahí se inmitió o que se hizo una obra de infraestructura, ni tampoco es que eso queda ahí. Es una capacitación a través de los cuales se establece un programa de concientización sobre el lavado de manos. El sistema es lo más económico posible porque es para ser autocontruido por los vecinos de bajos recursos que no tienen en su espacio público por ahí la posibilidad de tener un lavatorio de manos. Entonces nosotros venimos impulsando una campaña de concientización individual de poner en valor lo que es lavarse la mano para no transmitir el COVID. Eso como punto sanitario y como punto colectivo social, proteger el mobiliario público. Nosotros ponemos mobiliarios que son fáciles de romper porque justamente si esto sobrevive, si la sociedad que vive ahí, los vecinos lo cuidan, el objetivo es instalar un mobiliario fijo porque estamos trabajando en una ordenanza de manera conjunta con varios bloques que establezca la obligatoriedad de un lavatorio público en todo espacio público. Entonces toda plaza, plazoleta, todo espacio público en general debe tener un lavatorio público. Se están viendo con los diseñadores industriales la forma de hacerlo porque el nivel de vandalismo es alto. Entonces justamente pasó esto, digamos que si uno instala un mobiliario público de alta calidad es vandalizado y si uno pone de baja calidad es criticado. Entonces lo que estamos haciendo es una campaña de concientización de que hay que lavarse las manos, de que esos puntos son destinados en realidad para lugares que no tienen red de agua, que no son muchos en resistencia, por lo cual es bueno. Y estamos trabajando en una campaña que tiene que ver con toda la ciudad de resistencia. Hay una campaña internacional que la desarrolla la iglesia, la encabeza el propio Papa Francisco, que en Francia, por ejemplo, dio muy buenos resultados con el tema del reciclaje del agua y la utilización de botellas, digamos, descartables para... Realmente estamos trabajando en un programa que es muy ambicioso, pero justo pasó esto, nomás que se tomó una imagen y no se desconocía todo el trabajo porque era una capacitación para todos los vecinos y se difundió como si fuera una obra. ¿Se habló desde la desinformación? Yo creo que hubo dos cosas, una mala intención sobre ese tema, creo que también el tema del agua toca intereses muy fuertes. El agua es un bien público que debe ser accesible para todos y hay realmente empresas muy grandes a través de distintos grupos de poder real, económico, que tienen intereses muy fuertes con el agua. Por eso nosotros queremos impulsar, valorar el espacio público, valorar la accesibilidad al agua, el uso del agua, porque nos evitaría muchísimos problemas como los que estamos teniendo en resistencia con el COVID, digamos. Entonces, más que nada, yo creo que lo que hay que apuntar es al consumo del agua saludable, al uso de reciclar el agua del servicio y, bueno, estos programas, lamentablemente hoy casi ninguna plaza de nuestra ciudad tiene el abatorio desde el punto de vista accesible, normalmente cerrado con una reja y queremos apostar a que el control sea social, que la comunidad lo cuide.